Perdona sin límite. Y número cuatro, cuando te sea difícil perdonar, cuando te sea difícil perdonar, recuerda que tú también eres deudor. Que mientras estemos vivos, mientras estemos en este cuerpo, somos deudores. Tú quieres que se te perdone toda la deuda que acumules en tu tiempo de vida y que el día que estés en tu presencia, la deuda cancelada. ¿Quieres que se te perdone? Bueno, tienes que perdonarle los 20 dólares o la cifra insignificante a las personas que te han ofendido porque la deuda que a nosotros se nos perdonó es impagable. ¿Estás listo para perdonar? ¿Estás listo para seguir estos principios? Vamos ahora. Padre, te doy gracias por esta enseñanza tan práctica, tan simple, pero a la vez que requiere solamente de entender la gran deuda que tú nos has perdonado y la gran deuda que aún tenemos y tendremos contigo porque seguiremos pecando, seguiremos transgrediendo y la única manera en que podemos estar seguros que nos perdonarás es si nosotros nos perdonamos unos a otros. Te rogamos que nos ayudes a recordar esta historia una y otra vez, cada vez que nos cueste trabajo perdonar. Y ayúdanos a ser como niños, así como los niños que muy rápido perdonan. Cuando son chiquitos ya no se acuerdan de las ofensas, que así podamos ser como ellos, papi. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.